A lectura de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Hermanos, aspiren a los carismas superiores, y aún les voy a mostrar un camino más excelente. Cuando venga el perfecto, desaparecerá lo parcial. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Al hacerme hombre, dejé todas las cosas de niño. Ahora vemos en un espejo un enigma, entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de un modo parcial, pero entonces conoceré como soy conocido. Ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad, estas tres, pero la mayor de ellas, todas, es la caridad. Busquen la caridad, pero aspiren también a los dones espirituales, especialmente a la profecía. Pues el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. En efecto, nadie le entiende, dicen espíritu cosas misteriosas. Por el contrario, el que profetiza habla a los hombres para su edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua se edifica a sí mismo. El que profetiza edifica a toda la asamblea. Deseo que hablen todos en lenguas, prefiero, sin embargo, que profeticen. Pues el que profetiza supera al que habla en lenguas. A no ser que también interprete, para que la asamblea reciba edificación. Guíame en tu verdad, Señor. Guíame en tu verdad, Señor. A ti, Señor, levanto mi alma, oh Dios mío. En ti confío. No sea confundido. No triunfen de mí mis enemigos. No hay confusión para el que espera en ti. Confusión solo para el que traiciona sin motivo. Muéstrame tus caminos, Señor. Enséñame tus sendas. Guíame en tu verdad. Enséñame que tú eres el Dios de mi salvación. En ti estoy esperando todo el día. Bueno y recto es el Señor. Por eso muestra a los pecadores el camino. Conduce a la justicia a los humildes y a los pobres enseña su sendero. Todas las sendas del Señor son amor y verdad, para quien guarda su alianza y sus dictámenes. Cree en mi Señor un corazón puro. Aleluya, aleluya, aleluya. Los ojos del Señor le miran favorablemente y le hacen tomar el camino correcto de Cristo. Aleluya, 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 aleluya. Amén. 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 En aquel tiempo, Jesús exclamó, Señor, te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán su descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Primeramente, la bienvenida al Padre Frank, del grupo de Cleveland, Ohio, y otros visitantes que pudieran estar aquí para visitar a la EWTN y el Templo del Sagrado Sacramento. Espero que tengan un viaje muy bueno aquí. Si han leído las partes cómicas del periódico de los domingos, uno de los personajes que ha estado hoy más de 50 años, en 1960 comenzó, es lo que se llama The Family Circus, empezado por un hombre católico, que murió hace dos años más o menos el 8 de noviembre del 11, acerca de su continuación por su hijo, Jeff. Y cuando Bill, que tan solo era un joven en sexto grado, en St. William's, en Filadelfia, dibujaba caricaturas, y una de ellas que él dibujó fue la de su maestro, la hermana Anne. No lo hizo muy bonito. Y cuando ella vio esta caricatura, en lugar de enojarse con él, le estimuló, diciéndole que él quería, ella quería, mejor dicho, que comenzara en el periódico del colegio y que él sería el heridor. Yo espero poder ver y leer tus cómicos, tus secciones cómicas en algún momento. Esto le estimuló, y con el don que tenía, sin embargo, trajo sus valores y su familia y sus hijos a aquellos dibujos cómicos. En 1992, él ganó el Elizabeth Ben Seaton Award en la Asociación Católica por su gran compromiso para con una vida católica y la promoción de los valores de educación a más de 100 millones de lectores diarios. Es más, el sector cómico está en más de 100 millones de periódicos y esto forma parte de la nueva evangelización, es decir, traer a la familia católica los valores al mundo. Sabemos el mal estado de la vida familiar y lo que tenemos que hacer todos nosotros es llevar esos hermosos valores de lo que es nuestra fe a la vida familiar, al matrimonio y traerlo a la sociedad. Había una señora en la Universidad de Wisconsin, ella es una graduada, Linda Berry, que recordaba haber crecido en su propia casa. Su familia no era una familia feliz, no teníamos libros en la casa, pero sí teníamos el periódico y recuerdo haber tomado el Family Circus antes de leer. Había algo acerca de la vida del otro lado de ese periódico que parecía bastante bueno. Para muchachos como yo, había un mapa y un compás que regía los padres de esa sección, esa sección, tenían un lugar estable y ponían esa imagen en su cabeza y ahí la mantuvo. Más tarde cuando conoció al artista actual, Jeff, el hijo del anterior dibujante, empezó a llorar porque parecía que formaba parte de esa familia que había sido pintada allí, dibujada allí. esos valores de manera muy sencilla. Nuestro Señor habló de la vida sencilla y como Dios desea comunicar esas cosas de manera muy sencilla. Hoy honramos a una santa por su humildad y por su simpleza, San José de Cupertino. Y es conocido por cierto número de cosas, su humildad y por habersele dado diferentes asignaciones que aceptó y se han visto la película de su vida El Santo sin querer serlo. Es una película muy simpática pero también trae su sincillez y como Dios le querió. Una y otra vez tenemos en esto de hoy tenemos el alzar y nuestra oficial de lectura tenemos las cosas en lugar de lo que nosotros debíamos haber tenido y es porque también se le conocía por levitar por estos momentos de que estaba por más de 200 santos les ha pasado y han levitado es decir se levantaban por encima del suelo sin ningún tipo de ayuda y esto fue algo que fue dicho otra vez contado de nuevo en San José de Cupertino había muchos testigos que dieron testimonio bajo juramento para descontar esto como tan solo una leyenda no antes de haber sido beatificado el papá veredicto 14 había escuchado testimonios de integridad impecable así que esto fue algo que tuvo lugar porque sucedían cosas así que los santos pudieran levitar y San José de Cupertino tenía estos vuelos y porque sucedían esas cosas en las vidas de los santos creo que un par de motivos por el cual eso sucede es ser testimonio de la realidad de lo sobrenatural y por lo tanto es alguien que tenga una manera de aquellos que no tienen fe que ellos que se convirtieron a la fe y que se convirtieron cuando tuvieron una presencia de haber visto la levitación de lo sobrenatural de que Dios existe y creo que un segundo motivo por el cual esas cosas suceden porque Dios tiene esto es como testimonio a lo que es la oración el catecismo primeramente la sección sobre oración cita a San Juan Namaceno que la oración dice es el alzar el alma la mente a Dios estamos levantando nuestra mente hacia Dios Bill Keene en su cartón decía que tenía preguntas a religiosas que hacían los niños y en una de esos cartones o dibujos Dali decía cuando oramos y decimos gracia por nuestra comida es que miramos la comida o al cielo en realidad dejamos que nuestra mente sea alzada y eso es lo que es la oración hoy en el salmo dice en el salmo 25 a ti he alzado mi alma a Dios y en tu confío así que San José de Cupertino estuvo tan atrapado en todo esto de Dios y que lo amaba que físicamente él también fue alzado escribió esto en su oficio de lecturas de hoy nadie dijo él los que quieran vivir una vida religiosa jamás puede llegar a la perfección sin el amor de Dios el que tiene el haber amado es rico aunque quizás no sea consciente de su riqueza y que no tiene amor es de hecho una persona desafortunada consideren las aves del aire que vienen a la tierra para comer pero vuelven otra vez al aire igual similar los sirvientes de Dios deben estar en la tierra tan solo tan pronto como sea necesario y volver a subir para halagar a Dios no hay dos fíjense que las aves hacen actos evitando lo malo y los hombres no deben dejar que el espíritu les castille San Agustín cuando estaba hablando acerca de la ascensión de nuestro Señor al cielo físicamente su cuerpo fue llevado al cielo no podemos llegar allí físicamente pero si podemos ir mediante el amor al cielo no podemos ir por medio del amor ya para estar unidos con Dios en el cielo San Pablo y sus palabras en la primera lectura del día de hoy concluye con esa el amor son las cosas que perduran que eso de la eternidad del cielo en que estamos unidos a Dios la fe y la esperanza pasarán y ahora poseeremos lo que hemos buscado que el amor es algo que dura y que comienza en esta vida en la tierra el amar a Dios por lo tanto el mensaje de San José Cupertino para nosotros es frecuentemente a lo largo del día alzar nuestra mente y nuestro corazón a Dios para llegar allí con Dios las primeras oraciones del catecismo en el párrafo uno dice así Dios infinitamente perfecto y bendecido en sí mismo en un plan de total bondad libremente creó al Señor al hombre para hacerle compartir su propia vida por este motivo en todo momento y en todo lugar Dios se acerca al hombre y llama al hombre para buscarle conocerle con toda su fuerza y esta es una hermosa palabra para nosotros meditar sobre ella es un plan de verdadera bondad que tiene Dios para con nosotros que Él nos crió para compartir nuestra propia vida que Él continúa acercándose a nosotros y cada vez es el buscarle en nuestra vida y elevarse a lo largo de esta parte de la colaboración por lo tanto en esta misa de esta mañana venimos a acercarnos al Señor que se acerca a nosotros para estar unidos con ese amor y con esa forma física en la comunión cuando Él comunica su amor y su presencia en nosotros y estamos unidos a Él en una pequeña sabor un pequeño sabor de lo que vendrá por último concluyo palabras de C.S. Lewis que habla acerca del hecho de que cuando hablamos o nos relacionamos con otros no estamos hablando de personas que son tan solo mortales que sean tan solamente alguien destinado para esta vida y para pasar y nada más no hay no hay gente ordinaria nunca ha hablado uno a un mero mortal las naciones las culturas las artes las civilizaciones estos son mortales y su vida es para con nosotros como una vida de un insecto pero es algo inmortal cuando hacemos trabajamos nos casamos y explotamos los horrores para siempre son esplendores y esto no significa que quiere decir constantemente solemnes debemos jugar pero ese juego debe ser así y existe entre el pueblo que tiene desde el comienzo el haberse tomado seriamente los unos a los otros sin superioridad sin presunción cada uno de nosotros está destinado a la inmortalidad para estar con Dios para siempre así que con José Cupertino alcemos la mente y el corazón a Dios y vayamos ahí mediante el amor el amor y el amor